Claro, hay una cautelar, Argentina pidió una nueva cautelar que habilite este tipo de medidas. Claro, los fondos buitres dicen que no y ahora el juez le dice, tienen hasta el 18, una semana para justificar por qué no dar lugar al pedido de Argentina. Raúl de la Torre, ayúdanos a entender, una semana de plazo, van a argumentar seguramente como lo vienen haciendo, ¿qué resultado podemos esperar? A ver, esperen, no se entusiasme tanto con que Cris ha cambiado la posición porque no es tan así. Vamos a repasar qué es lo que pasó ayer y algunos detalles que no fueron publicados, les voy a contar de esta presentación. Argentina efectivamente ayer pidió a través de sus nuevos abogados, el nuevo estudio de abogados que lo asiste, el pedido del levantamiento de estas restricciones para pagar, por ejemplo, a los bonistas que entraron en el canje. Recordemos que desde junio de 2014, julio de 2014, Argentina tiene bloqueado esto. ¿Qué hizo Grisa? Por ahora Grisa hizo lo que hizo siempre, cada vez que Argentina pedía algo, consulta a los buitres. Y lo que hizo en esta oportunidad es, recibió el pedido y dijo, bueno, respóndame, en una semana, por qué debería mantener esta sanción contra Argentina si ya hizo una propuesta de pago. Pero le trasladó la pregunta a los buitres. Es cierto, hay un gesto positivo que es decir, rápidamente, en el mismo día que Argentina hizo la presentación, trasladó la pregunta y le puso un plazo de una semana, un plazo muy corto, con lo cual hay un primer signo favorable, pero no es un cambio por ahora de actitud. Vamos a ver cuando los fondos buitres seguramente digan que hay que mantener esto y presenten sus argumentos, qué es lo que hace Grisa entonces. Entonces, lo que hizo Argentina ayer, y este es el dato que no todos los medios publicaron hoy, seguramente no llegaron a verlo, porque es una presentación bastante compleja la que hizo Argentina ayer. Lo que le dice a Grisa es que Argentina ya hizo la presentación de pago, que hay fondos que no la aceptaron, entre ellos están justamente los fondos buitres que están en el juzgado de Grisa. Pero Argentina está diciendo, estamos proponiendo derogar en el Congreso la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, es decir, las dos leyes que nos traban la posibilidad de hacer una oferta diferente con respecto a la que se hizo en el canje. Una vez que se apruebe esto que nosotros estamos presentando al Congreso, dice el Gobierno, estamos liberados para negociar, para seguir negociando. Y si alguien no aceptó esta propuesta, nosotros podemos seguir discutiendo una propuesta diferente mientras otros la tomen y le paguemos a los que acepten la propuesta. ¿Se entiende lo que digo? Lo que está diciendo Argentina ayer al juzgado de Grisa es que en realidad el levantamiento, es decir, la derogación de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano libera para hacer las negociaciones que sean necesarias. Es decir, como diciéndole, lo que hemos ofertado no es la última oferta de Argentina, podemos seguir conversando. Entonces, ¿cuál es la razón para decir que Argentina no está negociando o no está dispuesta a pagar? Es muy fuerte la propuesta y muy audaz la propuesta que está haciendo Argentina porque en realidad se está poniendo en una cuestión de plazo, es decir, hay una semana de plazo, dos días después le presentaría el Grisa a la Argentina, que es lo que dijeron los buitres para que Argentina responda. Se está comprometiendo dentro de las extraordinarias, ya antes del 29 de febrero, el Gobierno va a decir, saco las dos decisiones del Congreso de anular estas leyes, con lo cual puso en marcha una dinámica muy acelerada de acá, diría, para los próximos 15 o 20 días con respecto a estas negociaciones. Sabiendo que tiene a los principales fondos buitres en contra, pero presionando a Grisa con lo que ha sido. El gesto, ahí sí hubo un gesto de Daniel Pola, que el negociador con mucho entusiasmo recibió la oferta argentina. Recordemos que habló con el presidente Macri, habló con el ministro Prat-Gay el mismo día que recibió la oferta, agradeciendo este cambio de postura del Gobierno argentino, y por otra parte, también algún gesto que hubo del Gobierno de Estados Unidos, del Gobierno de Barack Obama. Veamos qué pasa, porque me parece que lo interesante de esto es que se aceleró mucho el tema de la negociación, hay una presión del Gobierno argentino sobre Grisa, va a haber la presión en los próximos días de los buitres sobre Grisa, vamos a ver cómo responde en este caso este juez, y cómo sigue este procedimiento, con algunos acreedores que aceptaron la propuesta argentina y otros que no aceptaron, para los cuales el Gobierno argentino le dice, si no aceptan esta, seguimos negociando. Gracias, Raúl. Bueno, prudencia con este plazo, que claro, todos vemos esas grandes palabras, una semana de plazo, pero el detalle gracias a Raúl lo tenemos. Vamos a ver qué pasa, negociación larga, que ya lo había adelantado.